La mujer que protagonizó este grave accidente múltiple se encuentra estable. Según los médicos, su embarazo no se vio afectado por el choque. Le habría indicado que se durmió al volante porque ese día madrugó para ir a un control prenatal. La señora está estable, no hay riesgo de vida ni para la madre ni para el producto y no hay necesidad de realizar ninguna cirugía de emergencia. Hoy, hace una media hora más o menos, se le hizo una ecografía de control. El bebecito está vivo, está bien, muy al margen de lo que pasó con las otras víctimas del accidente. Ya, a Dios gracias, está viva, está bien, está estable. ¿Qué es lo que le ha indicado ella? ¿Qué pasó en ese momento cuando chocó a esta persona? No recuerda a la señora, según manifiesta, de que salió muy temprano para hacer su consulta prenatal. Según refiere que se durmió y que bueno, ya cuando ocurrió el golpe fue que ella despertó, pero más detalle, seguramente la policía irá a dar un informe respectivo.